Pásame, estoy después Lodito Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Estamos acá porque he visto varias preguntas de suscriptores en el canal Y en la medida que le iba contestando me seguían haciendo preguntas Y dije miren, no tengo un video que resuma esto así que voy a hacer uno Tengo más de 800 videos en el canal para los que quieran verlo La manera más fácil de ubicar video en el canal es ir a Google y poner Simonuca, espacio y el tema que quieran buscar Por ejemplo Simonuca, espacio, pesos, líneas Le van a aparecer cosas que he hablado sobre el peso en línea, grains, etc. Y así, hablo de temas, hablo de moscas, no he concentrado este tema en un solo lugar Y decidí editarlo ahora y el tema como vieron en la descripción del video Es las moscas o que moscas para que estación del año y por qué Bueno, vamos a ir mirando Esto es el temario Vamos a tener una pequeña introducción Después vamos a ver las moscas para primavera, para verano, para otoño y para invierno Y te haces el de este video que sea o que sirva los conceptos que voy a decir aquí Porque tampoco les voy a decir que tienen que usar esta mosca en particular Son recomendaciones generales Y unas moscas que les puede servir en cualquier lado del mundo Y este es el temario Y al final no aparece Pero voy a hacer un resumen y les voy a mostrar fotos de las moscas Para que cuando las vayan a comprar Si no se saben los nombres, no se acuerdan, no lo notaron Puedan no equivocarse Y así no se equivocan De todas formas en la descripción de este video también voy a dejar el listado de las moscas Para que ustedes elijan Copien, peguen, lo lleven a su celular, lo escriban en un cuaderno y las vayan a comprar De todas formas hay muchas o todas las moscas que recomiendo acá Para todos los que son chilenos pueden encontrarlas en LoncoFly Yo también acá en el canal estoy vendiendo moscas Muchas de estas están en las kits que estoy vendiendo Obviamente porque son las que yo uso Pueden meterse a www.simonuca.comosca.cl Y comprar un kit, están súper baratas, más baratas que en LoncoFly Vamos con ello entonces Entonces, lo más importante para pescar con mosca Además de el equipo, ¿cierto? Es qué mosca escoger Porque es la imitación con la que queremos engañar a la trucha Haciéndole creer que es un alimento Aquí hay varias teorías Pero voy a llegarme con la teoría general Cosas muy específicas Entonces, como bien dice aquí Es un resumen general para determinar qué mosca escoger Dependiendo de la época del año Porque la época del año dicta cómo se comportan insectos, animales y humanos Nosotros en invierno tendemos a comer alimentos Especialmente en otoño En invierno con días fríos, con más grasas, ¿cierto? Más calóricos En el verano tendemos a no hacerlo A comer más frutas, cosas más livianas Bueno, estoy hablando en términos generales Lo mismo por ejemplo los osos Los osos durante toda la época que no es invierno Se alimentan harto para engordar bastante Porque en invierno casi ni se mueven Por no decir que muchos de ellos invernan No todos los osos Pero sí la mayoría ¿Es bueno estudiar y aprender los ciclos de los insectos del agua donde pescan? Sí, es bueno ¿Es necesario? No Pero les puede servir como conocimiento general Hay muchos de ustedes que les gusta aprender Y una de las razones por la que pescan con moscas es esa Y otra no tanto No es tan necesario Entender qué tipo de insecto imita una mosca También puede ser Pero tampoco es necesario Aquí lo más importante como dice en mayúsculas Es la observación Y es el momento que van al lugar de pesca Ya sea río, lago Lo que sea Es mirar qué está pasando Tengo un video Voy a dejarlo en la descripción del video En donde muestro Cómo tomar Una muestra De insectos de un río Pueden usar la misma técnica para un lago Y con lo que atrapen Lo comparan Con las moscas que tienen en su caja Y pueden hacer el match Y con eso Pescar Y más aún Si ven este video Se supone que deberían andar trayendo las moscas Que más o menos van a pillar En la época del año Porque Todos los insectos Como les digo Se comportan distinto Entonces ahora vamos a ver Qué pasa en primavera ¿Por qué pasa con primavera? Porque en casi todos los países del mundo La temporada Parte en primavera Más o menos Con sus bemoles Cierto, etc Pero La mayoría de los lugares Parten En primavera Hay lugares que incluso La pesca está permitida En algunos sectores Todo el año Con devolución obligatoria En algunas épocas En fin No voy a entrar en ese detalle Pero sí En las épocas del año Por eso estoy partiendo en primavera Porque en Chile Se parte el segundo viernes de noviembre Que es la época primaveral chilena La primavera parte el 21 de septiembre El chile Y el verano parte el 21 de diciembre Por lo tanto noviembre es primavera Bueno Las truchas en primavera Salen del invierno Con hambre Las temperaturas del agua Empiezan a aumentar Por lo tanto La actividad de los insectos Empieza a aumentar Y como salen con hambre Es bueno tentarlas Con imitaciones De mejor tamaño Por eso puse aquí Ninfas de buen tamaño Idealmente con patas de goma O si no Un poquito más chicas Con patas de goma Pero ninfas de buen tamaño Patas de goma Puse mainflies Que son moscas de mayo En otros países Les llamaron así a las mainflies Porque las bautizaron primero Pero en el caso de chile Mayo vendría siendo justo Como principios de otoño Para nosotros Pero para allá Es principio de primavera Y hay algunas moscas O mainflies Que eclosionan en primavera Por lo tanto es bueno No dice ahí Tener adams En algún par de tamaño También hay Stoneflies pequeñas De más o menos Dos centímetros Por lo tanto es bueno Tener estimulators En tamaños pequeños Y el jercadis Hay algunas cadis Que eclosionan justo En primavera No digo que en todas Las partes del mundo Por eso depende Mucho de los países Pero Deberían andar Más por ahí En unos que otros lados Tienen que ir ajustándose Y como vienen saliendo Con hambre Y ya se empiezan a mover más Es bueno Empezar la temporada Con streamers Y las tres que tengo ahí Woollybuggers Slambuster Y Krillex Es bueno tenerla En distintos colores Las Krillex Plateado Dorado Plateado azul En el caso De las Slambuster Y la Woollybagger Oliva café Y negro En primavera Pongo acá Color oscuro En caso de aguas oscuras Porque en primavera Pasa mucho Que llueve Harto Los ríos se tiñen Cuando se tiñen ¿Qué hago? Pongo moscas más oscuras La idea de una mosca más oscura Es que haga contraste Contra un agua más oscura La ducha pueda detectar No solamente el volumen de agua Que desplazan a streamer Sino que pueda detectar La diferencia La sombra Porque si es una mosca clara Contra un fondo oscuro No se va a notar bien Tiene que ser bien oscura La mosca Por eso se los pongo ahí Después que pasa la primavera Empieza el verano Las temperaturas del agua Empiezan a aumentar A medida que la media del día Y la noche Empieza a aumentar Los ríos Y lagos Usualmente se comportan De acuerdo a la media Día noche De los días Por lo tanto En días calurosos El agua se empieza a poner Más calurosa Y en verano Se llegan a las temperaturas Ideales de los truchas Las truchas son animales De sangre fría Y por lo tanto Depende mucho De la temperatura Del medio en que está Del agua Ya sea de río O agua de lago Pero la temperatura Del agua En donde habita Entonces Cuando las temperaturas En el verano Calzan los 15 grados 60 grados Fahrenheit 15 grados Celsius Es cuando las truchas Están muy activas Se pueden encontrar En casi todos los lugares Del río Donde haya Una estructura Que las proteja De la corriente Porque están Deseosas de alimentarse Se mueven para todos lados Se van a desplazar Varias distancias Para capturar la comida A diferencia De temperaturas más bajas Y además Los insectos También están En full actividad Y no solamente Los insectos Que cumplen Su ciclo En el agua Sino que Los terrestres Y me refiero a terrestres Con hormigas Saltamontes Escarabajos Principalmente En algunos lados Las famosas cicadas Que vengan Sendo cigarras También son importantes Porque el viento Las arrastra Las empuja Se tropiezan Se caen Finalmente Terminan En el agua Y las truchas Están mirando Alimentos Al ser grandes Tienen Altos contenidos Proteicos Y por lo tanto Las truchas Se van a desplazar A tomar Ese tipo de insectos Y se imitan Muy bien Con terrestres Perdón Con Moscas Como las que puse ahí La fatalver O la chernovilán Es bueno tenerla En distintos tamaños Y va a depender El tamaño Nuevamente Del lugar Donde estén Hay lugares Como En la onceava Región De Aysén En que hay un escarabajo Que es muy grande Y por lo tanto Es bueno tener Una fatalver Bastante grande Hay lugares Donde los escarabajos Son más chicos No son tan grandes Como en la región De Aysén Y se pueden tener Fatalver Más pequeñas Pero ahí El tamaño De la mosca Va a depender Del lugar Lo que si es importante Que en todo el mundo Donde haya verano Y haya entruchas También hay Este tipo De insectos Hormigas Escarabajos Saltamontes Y moscas Que lo imitan Bien son La fatalver La chernovilant Incluso La stimulator Imita muy bien Ese tipo De terrestres Saltamontes Cosas así Escarabajos No porque Tiene una silueta Distinta Y ahí es mejor Una fatalver Así andan Con menos patrones En una caja Pero andan Con los patrones Necesarios El resto De los insectos También nuevamente Vuelvo Por la temperatura El agua Está muy activo Hay eclosiones De mayflies Hay eclosiones De distintos insectos Y por eso Que además De las Adams Y las parachute Adams Puse otras atractoras Como la Hampi Y la stimulator Porque la stimulator Incluso te puede servir Para imitar Cadiz También Y ninfas Bueno Las ninfas Que vienen en el agua No puso Nada específica Ustedes Si son nuevos Al canal Ahora van a saber Porque se las voy a enumerar Y al final Les voy a mostrar fotos Todas las ninfas Que no deben faltar En su caja En ninguna época Del año Ya sean Para primavera Más grande O para verano Más pequeña Son La Peasant tail La Harris hair La prince Y la copper john Por eso No las enumeré Pero Asumí mal Si sabes Más adelante Corrijas la presentación Pero Esas son las ninfas Que tienen que tener Verano, invierno, otoño Primavera Lo que si va a variar Es los tamaños Y si le agrega No, no le agregan Patas de goma Si señores Hay copper john Con patas de goma Hay prince Con patas de goma Etcétera Y si es que ustedes Atan sus moscas Pueden ponerle O sacarle Las patas de goma Bien Ya que pasamos En el verano Empieza el otoño En el otoño Se cierra la temporada Y les voy a explicar Por qué Rápidamente Porque la trucha Fario se reproduce En otoño Y la trucha Coire Se reproduce En primavera Es raro Si Ya tuvimos Una discusión Con Hernán Lepelei Que está trabajando En Rodan Gun Saludos a Hernán Y a los amigos De Rodan Gun Ahí también Venden moscas Pueden comprar En fin En otoño Sucede que Se acerca el invierno Y los peces Lo saben Empiezan a ingerir Más alimento Aprovechando que La actividad De los insectos De los peces Forrajeros Etcétera Ya se está apagando Entonces se meten Lo que sea Al buche Y por eso Es que Además Se fijan mucho En su ingesta calórica En otoño Los alevines De las truchas Alcoiris Que eclosionaron Por ahí Por noviembre Diciembre Para Otoño Ya están Más o menos Creciditos Serán Dos Tres centímetros Pueden probar Con puye En fin De todas formas Hay temas Que andan con streamers Porque los peces Van a preferir Una ingesta calórica Alta Y en este caso Las streamers Andan Muy bien Y nuevamente Son las mismas Streamers Que he mencionado Siempre Con que anden Con ellas En sus cajas Y es por eso Que en las cajas Que yo vendo En simonucaconmosca.cl Están estas moscas Son Las Gullibar Que en el día Café de Negro Las Land Buster Y la Acrílex No necesitan Más moscas Ahora Si les gustan Otros modelos Bueno Tienen que saber Que es importante Andar con streamers En otoño Porque justamente La ingesta calórica Es el nombre Del juego Para las truchas Que quieren pasar El invierno No estoy diciendo Que sean Malas El resto De las Estaciones Estoy diciendo Que en otoño Es importante Andarlas trayendo Y pescar con ellas Nada más Los terrestres Siguen siendo Buenos Andarlos trayendo Todavía Uno puede levantar Truchas con terrestres Están mirando La superficie Como les digo Están pendientes De todo Porque quieren ingerir Y engordar Antes que piense El invierno Secan lo mismo El Gercadis Estimulator Y nuevamente Las ninfas Otra vez Pesanteis Cares Prince Y Copper John Ahora Para los beneficiados Que pueden pescar En el invierno En el invierno La cosa Se complica Para todo el mundo No solamente Las truchas Se vuelven más letárgicas Por la temperatura Al agua Que baja Sino que los insectos También Sin embargo A pesar de que Las midges Que tengo ahí Anotadas Algunas Stoneflies Y principalmente Midges Se mantienen Eclosionando Durante todo el año Es importante La midge Durante todo el año Sin embargo Un invierno Toma relevancia Porque el resto De los insectos No están eclosionando Y por lo tanto Las truchas Se acostumbran A alimentar Específicamente De midges Midges Como dice Entre paréntesis Son mosquitos Pueden o no Alimentarse de sangre No necesariamente Todos los mosquitos Son hematófagos Son pequeños Ya van a ver fotos Son pequeños gusanitos Negros Rojos Verdes Y lo otro Que lo pongo como ninfa Pero en realidad Es un gusano Se llama San Juan Worm También puede ser Usar Woolly Worm Los amigos de Pesca Total Tienen los materiales De atados De los Woolly Worm Y de San Juan Pueden usar Chenille Rojo O café Se los menciono Porque en invierno De nuevo No es que en el resto Del año No es bueno tenerla Sino que en invierno Puede Darles buenos dividendos Andar con San Juan Worm Porque Con las lluvias Se desprenden Pedazos de tierra De las riberas De los ríos Y arrastran gusanos Y las truchas Se acostumbran a ver En invierno Gusano Y también Se acostumbran a ver Cuando hay crecidas de agua O sea Si por ejemplo Estás en Coyhaique En verano Y justo El día que te fuiste a pescar El día anterior Llovió Obviamente Que es bueno Andar con una San Juan Worm Porque las truchas Van a estar mirando Por gusanos Pero principalmente Es en invierno Cuando es un patrón Que toma más relevancia No estoy diciendo Que no se ocupa El resto del año Lo mismo que cuando hablé Del otoño De las streamers No estoy diciendo Que el resto del año No se usa Estoy diciendo Que Es importante Andar con esas moscas Principalmente en otoño Porque son Su peso relativo En el porcentaje De capturas Es mayor Obviamente Las midges En secas También Porque son las que Están eclosinando Y streamers ¿Por qué las pongo En invierno? Porque las streamers Son Al ser Una imitación De otro pez A diferencia De un insecto Que es minúsculo La cantidad De energía O calorías Que le da Un pequeño pez A otro pez Es mayor Que alimentarse No se De 50 moscas Con un solo alimento Por lo tanto Puede que se tienten Y puede que se muevan A streamers grandes Nuevamente Gully Boogers En distintos colores Lambaster Krillax Y aquí de nuevo Aplica lo mismo Ríos teñidos Mosca oscura Aquí Voy a Así Hacer una observación Con respecto A la temperatura Busquen En Google Simonuca Temperatura Van a ver Videos En donde hablo De la temperatura Porque Dado que Las truchas Están más Letárgicas En el invierno Uno tiene que ser Más cuidadoso Y meticuloso Al momento De ir presentando Las moscas En el río O lago Para cubrir Toda la columna De agua Y Todo El largo Y ancho Del río En donde Posiblemente Hay en truchas En invierno Que van a ser En pozones Más bien Profundos Porque la temperatura En esos pozones Al fondo Es un poco mayor Que la temperatura En la superficie Del río Es por algo Que los ríos Primero se congelan En la superficie Y por debajo Siguen fluyendo Y como se van a mover Y como se van a mover poco Tienen que pasarle La mosca cerca En verano Se van a trasladar Harto En otoño Y en primavera Se van a trasladar Pero no tanto Y eso es Usar la observación Van a ver ¿Por qué en verano Es bueno utilizar Imitaciones de goma eva? Porque caen terrestres En invierno No andan saltamontes No caen al agua Si caen algunos Porque no sé Porque Yo por lo menos En mis treinta y tantos años En invierno No he visto ningún saltamonte En verano si veo saltamonte La trucha es lo mismo En invierno no ven saltamonte No estoy diciendo Que no vayan a funcionar Estoy diciendo que Es cosa de observar Y ver lo que está pasando Repito La observación es importante Aunque sea verano Por ejemplo Si están en verano Y no ven truchas Tomando mosca en la superficie Intenten con ninfa Intenten con streamers Si ven tomando en superficie Intenten con mosca seca O con mosca que andan en la superficie O Por justo por debajo de la superficie Como las webs Las probabilidades Que capturan una trucha Son mayores No estoy diciendo Que no pueden capturar Una trucha con mosca seca Aunque no estén subiendo No, no estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo Es que Las probabilidades De captura Mejoran con estos consejos Y con estas guías No estoy diciendo Que si hacen otra cosa No les va a funcionar No Bien Vamos entonces al resumen Como las decía reciéncito Observar y copiar Ven que están comiendo secas Pongan secas Ven muchos saltamontes Pongan una fatalver Una stimulator Una chernobilante Ven escarabajos Pongan una fatalver No ven activar la superficie Pongan ninfa Ahora vamos a ver Las moscas Este es el listado Va a estar en la descripción Del video Si lo quieren copiar y pegar En sus celulares También pueden pausar El video acá ahora Y anotar las moscas Que están ahí Sin embargo Hay dos patrones Que no están anotados Así que No se pierdan hasta el final Antes de ir a ver Los patrones Les quiero mostrar Un videito Que tomé Un verano Pescando con una Chernobilante Cerca de Lonquimay Esa trucha No se si la ven bien Vamos a expandir Ahí está al lado De mi pie Lo que tiene En su boca Es una Chernobilante Estaba pescando Con el equipo Número 2 Y pueden revisar Que Lo otro interesante Lo voy a volver a repetir Es tener sus moscas Sin rebada Para que puedan Soltarlas Sin tocar La trucha Una bonita trucha Pescada con Mosca seca En superficie En un río No muy grande En verano Bien Vamos entonces Con las Bullybuggers Así se ven Hay unas que les ponen Más cosas Menos cosas Patita de goma Sin patita de goma Da igual Compre las que les guste En colores café Oliva O negro Slam Buster Lo mismo Y por qué siempre Recalco el negro Porque en agua oscura Usen moscas oscuras No puse blancas Pero Las blancas De repente En verano Especialmente A mi me han dado Muy buenos resultados Esa es la famosa Slam Buster Después vamos por La acrílex Ahí está la acrílex Dorado café Plateado dorado Pueden probar con colores Aguas más oscuras Colores más oscuros Ya saben Después la pesantel Es mi canal Está como atar No sé si es como atar Una gully bog Pueden buscar No recuerdo Las lambaster No la atado Esta si está En el canal Como atarla Esta también En todas las variaciones Especialmente La que me gusta atar A mi Y que vendía Que era una variación De la De esta pesantel Para pesca Por tensión También alguna Variación De la Hares hair Acá las ven En distintos colores Pero una que Da muy buen resultado Que es una idea Que le copie A la amiga A la amiga Al amigo Álvaro Retamal De rutas del Mayer Un saludo para ellos En donde El saco al ar Además de ponérselo Se recubre Con Resina UV Y queda muy picadora Estas son las famosas Midges Usualmente Son negras Pero también Pueden pillar Rojas Y olivas Celestos O azules Yo no he pillado Cafés Tampoco Pero si he visto Rojas Olivas Y negras Por lo menos En Chile También aquí Va a depender Del lugar Donde vivas Estos son los famosos San Juan También los pueden Pillar con Squirmy Wormy Le pueden poner Más peso Menos peso Repetir que Los amigos De pesca total Tienen el material Para atarlo Seguramente En otras tiendas También Pero por lo menos El material Squirmy Wormy Sé que está en pesca total Pueden comprarlo ahí Después la Adams Está como tal En mi canal La Squirmy Wormy Igual La Parachute Adams No sé si la tiene En el canal Pero bueno Es muy parecida A la Adams Pero está en estilo Parachute Después está La famosa Stimulator La Stimulator La Stimulator Fue desarrollada Por un personaje Que se llama Randall Kaufman El cual tenía Tren libros Y vendí Para los que no saben Todavía tengo libros A la venta Y muchas cosas De pesca a la venta Acá en mi página www.simonuca.cl Vamos con la siguiente El Gercadis También la he atado En el canal La Griffin Nut No la he atado En el canal Es muy fácil de atar Es buena andarla Trayendo en números Chicos 18, 20 16 Como lo más grande Anda muy bien Y imita muy bien El estado adulto De los midges Por eso la puse En este listado Porque Pesca de invierno Es bueno tener Este patrón No estoy diciendo Que en el verano no Pero en invierno Es particularmente bueno O en lugares Donde Los insectos Que hay No son otra cosa Que midges Y las tuchas Se alimentan Todo el año De midges Por ejemplo En Laguna Blanca Ahí cerca de Lonquimá En Curacautín Para arriba Anda muy bien Esta mosca Después la fatalver Que creo que La está en el canal Anda muy bien Hay distintos colores Con negro Con café Con rojo Anda muy bien Finalmente La Chen Noviland Estoy mostrando Esta foto Fíjense bien Es la que tiene Plumas En la guata O en la parte Que va Hacia el agua Es la que más me gusta Porque Porque se los menciono Porque van a pillar Chen Noviland Con pluma Abajo en la guata Y sin pluma A mi me gusta más Con pluma Todas estas moscas Vuelvo a repetirlas Pueden encontrar En LoncoFlies Y muchas de ellas En mis kits Que tengo a la venta En www.simonoka.com Aprovechen de comprar Antes que se agotan Están más baratos Incluso que En LoncoFlies Y aquí Un dulcecito Para los amigos Tengo la Famosa Copper John Anda muy bien Hay gente que no le gusta Tanto A mi hermano Por ejemplo No le gusta Pero yo encuentro Que anda muy bien La Copper John Además De las Copper John Con BitHead Al tener harto Cobre Pesan harto Y hundan Bastante rápido Encuentro yo Que hay veces Que eso te puede dar Una ventaja Y esa es la famosa Prince Un otro gatito Que les puedo dar De la Prince Que lo he mencionado En algunos videos Pero si no Lo han visto todos Porque tengo más de 800 Les puedo comentar ahora Que incluso Hay veces que Cortando las alas Blancas Que tiene la Prince A veces Anda hasta mejor Y se transformaría En una web No sé por qué No me pregunten Una vez me di cuenta Porque las moscas Que tenía Se me desarmaron Perdí las alas blancas Y tenía más piques Que cuando tenía Con alas blancas Y después Hice el mismo experimento Obviamente en el mismo río Cortándole Antes de empezar A usarla Y también pesqué Más que con Así que Ahí tienen un ratito Y bueno Señores Eso es Espero que Este video Les haya gustado Comentarles Que sigo tratando De subir videos Todos los sábados Si hay un sábado Que me ha saltado Ha sido porque Ha estado complicado Tenen que pensar Que en los últimos Dos meses Me he tenido que cambiar De casa Tres veces Los videos Van a seguir saliendo Van a seguir saliendo En español Así que Van a seguir saliendo Lamentablemente Una vez a la semana Solamente No se pierdan el canal Todavía hay muchas Noticias simpáticas Y cosas que vienen Hay una cuestión Muy chula Que va a pasar En octubre Ya van a Enterarse Seguramente Espero que Lo antes posible Pero si no Ya por noviembre Van a salirle Esos videos Si todo resulta bien Recordarles Que Sigo trabajando Como guía de pesca Pueden hacer reservas En www.semanuca.comosca.cl Pero ahora En la región De Pucón Y no en la región De Puerto Varas Ahora si Ya se acabaron Los reclames Si les gustó Este video Denle un like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse Al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!